Para la dirección general del régimen penitenciario, firmar estos dos convenios con la Asociación de Taller Solidario y con la Pastoreal Social Caritas Boliviana es de gran importancia. Es de gran importancia porque van a ser alianzas estratégicas que van a ir en beneficio de las personas privadas de libertad tanto en el Departamento de la Paz como en todo el Estado Plurinacional de Bolivia. Esto porque van a ser varias acciones, acciones espirituales, acciones socioeducativas, acciones de formación personal, orientaciones jurídicas, van a ser acciones de desarrollo humano que van a ir en beneficio de todas las personas privadas de libertad más que todo para mejorar la calidad de vida de estas personas. Así que como ustedes conocen, el sector de nuestros hermanos que forman la sociedad nuestra boliviana y permanecen privados de libertad es un sector muy vulnerable y necesita mucha ayuda. Por ese motivo la iglesia no puede estar mirando de un lado tranquila a este sector que necesita nuestra colaboración. Por ese motivo, gracias a Dios y gracias a nuestro director, hemos logrado firmar convenio donde vamos a poder atender con más libertad también y con la ayuda justamente de todo el sector que cuida estos regímenes penitenciarios a toda esta gente. Hay muchas mujeres, también hay muchos varones que necesitan ayuda. Y tanto en el sector espiritual como pastoral, social, jurídico y apoyando también con distintos talieres y formación. Y es una alegría realmente de poder hacer este trabajo porque sabemos bien que este grupo de gente que permanece en estos regímenes necesita ayuda. Y esto es nuestra alegría de poder servir como iglesia y agradecer a Dios y a todo nuestro gobierno y en este caso al señor director por esta opción y por esta ayuda que podemos realizar. Simplemente una palabrita, un saludo a todos y cada uno de los voluntarios de todo el país que trabajan en los distintos recintos penitenciarios. Decirles que ellos están haciendo realidad las palabras de Jesús. Estuve preso y me he visitado. Que esto esté siempre presente en el corazón de cada uno. No es solo tarea de la conferencia o de Cáritas Boliviana. Es fundamentalmente compromiso de toda persona que se declara seguidor de Cristo, miembro de nuestra iglesia católica. Esa fe tiene que mostrarse. Y el lugar privilegiado para que se muestre esa fe es en el trabajo solidario con nuestros hermanos en todos los recintos penitenciarios. Muchas gracias.